Bien, Josefina, continúan llegando entonces los presidentes integrantes de la UNASUR. Ha ingresado, como ya lo hemos observado, Nicolás Maduro por la residencia de Palacio de Gobierno. En estos momentos se ve también el vehículo oficial de otro mandatario que ha llegado a nuestro país y que va a ser recibido por el director general de protocolo, el embajador de la Cancillería, Alfredo Castro, quien lo espera al final de las escalinatas de la residencia. Subiendo justamente estas escaleras se encuentra el canciller de la República, Rafael Roncagliolo. Se ubica entonces uno de los vehículos oficiales, un vehículo diplomático en la parte de la residencia. Para descender el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien en estos momentos es saludado por el director general de protocolo, el embajador Alfredo Castro. Ha llegado ya, como se sabe, Nicolás Maduro se encuentra en el interior de Palacio de Gobierno y Nicolás Piñera es el segundo presidente de la UNASUR que llega para este encuentro en la que se va a analizar, por supuesto, la situación generada en Venezuela tras los comicios recientes. Se tiene conocimiento, además, que ha llegado la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff y seguramente en los próximos minutos estaremos informando sobre su llegada aquí a la Casa de Gobierno. Bueno, continúe usted en Estudios Centrales. Omar, muchas gracias. Llegó entonces...